Cuando uno está metido dentro del ruedo, y me refiero que uno está con la posibilidad de dirigir, no se da cuenta lo complicado que es cuando uno está afuera. Entonces, más allá de mi determinación, que ya todos la sabemos, del hecho de alejarme del club por una cuestión de principio, y todo lo que pasó, uno siempre tiene la sensación de que encima cuando la cosa había venido bien, como vino el NULS, decís, a la primera de cambio, cuando ocurren las primeras modificaciones obvias que siempre, lamentablemente, tenemos en el fútbol argentino, y empiezan a saltar los entrenadores, uno cree que va a tener la posibilidad de dirigir. Y en esa movida importante que hubo de 4 o 5 equipos, después de casi de 3 meses sin dirigir, estuvimos involucradas en toda, pero no pudimos terminar de concluir ninguna, y a partir de ahí lo que uno tiene que hacer es volver a esperar que vuelva a terminar el torneo y que vuelva a arrancar. O sea, porque una vez que recambia, no podés cambiar a los entrenadores cada 2 días. La conclusión puntual de Independiente fue que en ese momento el presidente, Julio Comparada, decidió un entrenador como el Tolo, con trayectoria, con una espalda ancha, con un tipo que más allá de que se puede equivocar como nos equivocamos todos, es un tipo muy respetado, que salió campeón de Independiente en muchos otros lugares, y por eso fue puntualmente que no llegamos casi a la parte final de la charla como para concretar. No, pero no tenía nada que ver con el tema de Armando ni con el tema de la selección. Si vos como conductor de grupo no tenés la posibilidad de armar tu cuerpo técnico, ya desde movida arrancás mal pisado. Arrancás mal pisado, o sea, porque yo como cabeza de grupo de un cuerpo técnico, yo quiero llegar todas las mañanas al entrenamiento de Chacarita, y tengo ganas de verle la cara a Ricardo, y tengo ganas de verle la cara al profe, y si estuvimos buscando otra persona, cosa que hoy no estamos haciendo para que se incorpore al cuerpo técnico, era desde la búsqueda de una persona que sea un tipo importante dentro del fútbol, que prestigie el cuerpo técnico, pero por sobre todas las cosas que sea buena gente. Entonces, yo digo que lo mínimo que uno puede pretender como cuerpo técnico es armar su cuerpo técnico, y lo mínimo que yo creo que te tienen que dar, sea el dirigente que sea, es la posibilidad de armar tu propio cuerpo técnico. A partir de ahí, se empieza a formar la base más importante y la base más sólida. Cuando el jugador no recibe algo claro, y cuando el jugador no percibe de que existe esa armonía que tiene que existir en un cuerpo técnico, el jugador te empieza a mirar de reojo, el jugador empieza a descreer, y todo eso hace o conspira con que pasen por ahí a lo mejor determinadas cosas que están pasando, y que no tiene puntualmente que a lo mejor que ver con el tema del cuerpo técnico, hay muchas otras cosas para analizar y tenemos que ser realistas de los jugadores, en el estado que llegan, de cómo están, de muchísimas cosas más. Pero sigo sosteniendo que uno lo mínimo que puede tener como cabeza de grupo es la posibilidad de armar su cuerpo técnico. Ojalá que termine Argentina con dos laterales agresivos por los costados, que podamos tener buena circulación de pelota, buena gestación, y que el que juega ahí adelante de enlace se termine metiendo primero la gestación del equipo y después termine siendo el enlace con los dos tipos que jueguen arriba, porque en definitiva creo que esa es una de las maneras como para que el equipo termine demostrando de una vez por todas un buen fútbol. Y después, para mí es muy importante el hecho de que Diego pueda ver a jugadores de la Argentina, o los que están jugando en el torneo acá, y absolutamente importante son para los mismos jugadores que están acá.